Wey, que es lo que mi gente, vengo malo, que es lo que, quítense del medio, no quiero a nadie en el medio, porque aquí se va de un circuito demasiado fuerte, aquí vamos a este mundo a calibrar y el que no sabe que se abrille, que es lo que, dale pa' allá. Calibrando yo ando en una goma, en una goma, en una goma, calibrando yo ando en una goma, los cuartos se cambian y la gente se atoma. Calibrando yo ando en una goma, en una goma, en una goma, calibrando yo ando en una goma, los cuartos se cambian y la gente se asoma. No dejes las mujeres solas, calibrando en una goma, tú sabes quién es que controla, con el flow de una vez se la roba, tú sabes estoy alerta, cobra, el piquete y el flow se me sobra, combinado los tenis con la gorra, tú di que lo compre y eso te lo roba. Muchos están pegados de la tierra, mientras yo me elevo y me elevo, ya no lo puedo, ni ve, porque estoy demasiado lejos, mucho están pegados de la tierra, mientras yo me